Agradece a la Virgen de Guadalupe el joven Cristian Guadalupe Rascón Padilla, quien hace tres años sufrió un accidente en donde fue arrollado por un pick-up y fue arrastrado por más de 10 cuadras. Este 12 de diciembre, Cristian cumplió 18 años de edad y en agradecimiento de estar vivo, como se lo prometió a la Virgen Morena, durante esta fecha realizó una cabalgata en compañía de amigos y familiares hasta el Cerrito de la Virgen, ubicado a la salida sur de Hermosillo. El accidente, que estuvo a punto de cobrarle la vida a este joven, se registró el 21 de noviembre de 2013 en la colonia Arcoiris, dejándole lesiones severas en cabeza, pulmones, brazos, así como en su pierna izquierda, al perder completamente su fémur y rodilla. Cristian Guadalupe ha recibido más de 30 cirugías e innumerables injertos desde su accidente a cargo de especialistas del Hospital Shriners en Sacramento, California, Estados Unidos. El responsable estuvo un año en prisión y hasta el momento no se ha hecho cargo de su atención médica. El estado actual de salud de Cristian es estable, pero se mantendrá en tratamiento de por vida debido a una bacteria en su pierna. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.